Ya en el Calvario, y antes de sacrificar a Jesús, le llevo a ver el vino en el estado conmigo, que ha matado esa profunda de los judíos para motivar la sensibilidad del que iba a ser acudiciado. Jesús mantuvo la pena de su conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Próximo, los soldados, que cojaron a Jesús de su vestidura, paciente y humilde, pero sentados sobre la tierra de Calvario sobre el Señor, mientras los soldados se robaron y los sacaron. Los justificantes, dicen exactamente los de Andalucía, y era un momento de arriba de la justificación, Jesús fue citado que la justificación de un cabo de hierro, que agarraban las manos de Jesús, cantando la justificación de la tierra, la parte súbrica de encima de la y la parte súbrica de Jesús, pusieron el título, cantando la justificación, Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Padre, perdóname, no sabe lo que hace, probábamos sobre el buco cuando le trapasaron sus manos. Cuando era la vara sexta, botinieblas sobre toda la tierra, las calabrán, las calabrán Darren, sus manos y el sol se obtendecían, y el rey del recuerdo según se quedaron con la vida. Entonces eso, amando, cargando, adren tus manos, viendo mi espíritu Y habiendo dicho esto, respiro Señor de la humildad y la paciencia Qué serena tu estampa, tan tranquila Mientras el mundo la gualaña afila Tentando tu divina omnipotencia Siguiendo a tu hermandad de penitencia por el humilde barrio de las Ligas Es el pueblo de la isla el que desfila Intentando acallar nuestra confianza Y mientras te tratamos con crueldad La sombra de tu cruz en las almenas Nos enseña a sufrir con dignidad Mas cómo soportar nuestras cadenas Señor de la paciencia y la humildad Alabando a la Virgen de las penas Perdón, te pido, Cristo del perdón Perdóname, que no sé lo que hago Contemplando un momento tan afliado De tu cruz brota hoy mi constrición Sintiendo un gran dolor de corazón Por hacerte pasar este mal trago Por las huertas ribereñas yo naufrago Intentando alcanzar su profesión El mar se retiró en la casería Al oírse la voz del capitán Y yo me refugio en mi cobardía De imitar que Señor no soy capaz Enseñarme a seguirte ¿Quién podría? Nuestra madre y señora de la paz Silencio Silencio Cristo de la expiración Silencio ante tu cruz Tu cuerpo fuerte Torturado Quedó en silencio Inerte Silencio Ya cayó mi corazón Silencio por la isla de León Silencio de Dios Padre ante tu suerte Silencio 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 Muerte Silencio verde y negro en trapeción El silencio de tus tantas reverencias La palabra en silencio Que patanta El silencio en represalia Yo sentencio Silencio 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 Si rechazas la venganza ¿Cómo romper Señor este silencio? Invocando a María de la esperanza Cristo de la sangre No quiero ver No quiero ver la sangre de tus venas derramada Timiendo las arenas ver de nuevo escenas de ancianas, monjas y mujeres buenas llorando al marzalenas por tu suerte. En el calmo, tu sangre redentora se ofrece a redimir de sus pecados a la isla cofrada y cargadora, desangrado con mis cuadras. ¿Quién ha de socorrer en esta hora? La señora de los desamparados. La señora de los desamparados.